Vamos a grabar para jugar con todos Ya está grabándose Hola hola a todos, estamos jugando una privada rápida Aquí con la raza que nos tapamos Esta Manu Otro nuevo amigo EXS Nasher Esta Chutax Y otro conocido amigo SKW Ripper No trae diadema Si estás escuchando vamos a grabarte Como siempre acá grabando Pues no me iba a grabar Pero volvamos a grabar Él es, habla inglés También habla un poco español A ver que trae A ver que, como está ahorita A darle A mi si me gusta como juega Uy Adiós Manu Es que ya mueres de mis ojos Jajaja Ya, ya No, no seas tú Este, Martini Y mi amigo Si no les gano, ¿verdad? Márquenlos, márquenlos Uy, me dejó el Nasher Ahora sí Con todo Uy, adiós Manu Con todo El Reaper juega Machin Bueno, a mi si A mi si me gusta A mi si me gusta como juega el Reaper Uy, manu Manu Para que me esté matando bien No Es más Manu Te voy a dar chance Me voy a dejar morir en el próximo A, cálmate tú Sí, sí, mejor Tu Suscriptores no recuerdan el primer video que hice contigo A mi no me gusta jugar uno A mi no me gusta jugar uno contra uno Aquí por Ay, no jugamos uno contra uno ¿Qué tanto le haces? Aquí, aquí estoy jugando porque quiero ver jugar al Al Reaper Al Reaper Me gusta mucho como juega A ver, no Tienen que jugar a Pues va Te maté sabroso Ay Mira, Machinzote Es que, es que quería Somos los líderes Ay, él sí Tú no Los dos Pensativo No es tan hablador Un chulito Que son tres en mi clan, ¿verdad? Eso a mi parece clan Pero bueno Sí, ya lo había bajado Lo hice pedazos Somos SWK Nada más son tres personas Estamos expandiéndolos Estamos expandiéndolos Ay, no es justo Ay, no es justo Ay, güey Pensé que era contra Tú usas rapid Para ir, ¿verdad? Se, rapid Mire Al Reaper Al Reaper Le gusta jugar mucho Le gusta jugar mucho Privadas A mi casi no No, él traigo todo el flow Aprende del Pro de Go 3 Lo Cabrón, a mí ya me bajaron Pero nadie me vino a matar Pero te suelte, no lo bajaré Tienes que demostrar, güey Buen juego para los ex Tienes que dar todo ¿Por qué? Uy Lo golpearon granadas ¿Por qué, güey? Es que no te escuché Que juegues con todo Es reputación para nuestro clan Ay, güey Sí, güey Tienes que jugar con todo Tenemos nada Sus enemigos Contán, güey Pues ya no he matado a ni uno Ay, yo nomás he matado a dos Con eso me basta Bueno, yo voy a bajar al mano Yo ahorita No hay problema Yo ahorita Me recupero Tengo una mano No te no bajes, Manu No, ya más de mis ojos Qué pedo No encuentro más lentes Ahí tengo un video Uy, trae la protección Ahí tengo un video Tengo una share Donde jugamos contra el Manu No, no, o sea Nos ganó Pero es que a mí no me gusta Jugar así Duelos de uno contra uno Ni dos contra dos Ni clan contra clan A mí no me gusta eso Porque se genera rivalidad Y aunque no lo creas A mí no me gusta A mí no me gusta pelear Entonces, de hecho Fíjate el video Para que lo veas Y fíjate como yo juego Muy tranquilo Muy relax Así como que Sí, sí Pierdo qué bueno Si gano también qué bueno Oh, el El Manu sí se clava Anda, no te quise No te quise matar, Manu Te lo juro No lo maten Báilenle al Manu No lo maten No lo maten Te lo juro Es que no te quise matar Dije Si le disparo aquí Cuando saltaste Te iba a matar Dije No, mejor no ¿Qué onda? Yo me quiero ver en el canal ¿Qué quieres que juegue? ¿Qué quieres que juegue? ¿Qué es lo que me gusta? Con todo Ahí en Nasha Ahí sí tú grabas videos Nasha Quiero ganar por eso Pero quiero una buena reputación En tu canal El mío Es mío, 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 eh, mendigo Reaper ¡Mendigo Reaper me lo bajo! Eso no pasa nada No pasa nada de que sea Soto Tienes razón Ya varió Todo por bailarle A mi colega Por bailarle a mi colega Falta otro Falta otro Vénganse Uy que feo Es cuanto reo Es cuanto reo jóvenes Esto no va a generar rivalidad Están bulleando en vivo Uy perdón 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 Es que estaban tirados No te claves tanto Aquí somos amigos todos Si no te claves tanto No te calientas Si nada Mira el Nasher Tranquilo el Nasher No habla tanto Y nos mata Andale Sigue bailando el Reaper Eso ya es personal No Al Al Hermanos lo aterrizaron feo No Al otro día jugamos Contra el Reaper Uy nos puso una santa bailada Pero bailaba El Reaper A ver Anda de milagro No te bajé ¿Quién es? Es el Nasher Anda de milagro No te di con el excavador Pasó por encima de mil excavador Si Es el amor Y la vida del Creeper No no pero su clan Su clan si la mueve machinzote Si lo voy a aclarar No se apuren En el video Es mio Es mio Es mio Es mio Déjenmelo Déjenmelo No 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 Si Si cabe Si cabe aclarar Déjenme se los aclaro El clan de Manu No se como se llama Era XDD Y luego era Era clan DFA Y ahorita ¿Qué clan son? No Es que no estábamos decididos Del Del nombre No pero bueno En fin ¿Qué clan son? Ok Los E XS Ah si Si lo voy a aclarar El video Ahorita jugamos una Privada Y uff Decir que nos bailaron Fue poco No si trae muy buen equipo La verdad Mis respetos Ahorita no se si eran todos Con los que jugamos O no Pero si Si juegan muy bien Nosotros casi no jugamos La verdad Nosotros somos mas de jugar Rey de la colina Cosas así Y le variamos Si si o sea Nos gusta mucho el Gears Pero no No somos tan buenos La verdad Jugamos por diversión No tanto que por clan Contra clan O cosas así No no Vamos Hay que seguirla así Está divertido No A noto A noto Nos gusta jugar más En Tanto privada Privada No Al Reaper Si Al Reaper Si le encanta Al Reaper Al Reaper Si le encanta El Peo Es bien Bailarín Es mio 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 Bullying 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 Eh me lo robaste Méndigo rata Tú báilale We Ahorita que te bailen Cabrón Hay que seguir Hay que seguir Así Ahorita que te bailen We No te voy a defender We Cabrón Bueno En fin En fin Esa fue una privada Con el clan E X S Agreguenlos E X S Nacher Les voy a dejar Los Game Los Gamertargue En la descripción Porque los agreguen Si quieren retar Su clan O algo Pónganse el tiro Si la mueven Mi punto de vista Mi punto de vista Si la mueven Porque Uy Te topo a sacar Raza Que se enoja Que no la mueven Y en fin Despídense Vamos a seguir grabando Pero bueno Igual Despídense Este capítulo Es Nacher Saludos Allí Al clan SK W W K Manu Adiós Adiós Se la lavan Te guardo Te guardo el agua Para las gárgaras Manu Te lo dejo Bueno Ese fue Chutax Y ese es Ripper Bueno Bueno No se despida Voy a grabar Este último Pues Ya está empezada Bueno Vamos a darle Bueno Es que Somos Tres contra Dos Pero Tranquilo Pero No 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 Neta Neta Nosotros No No La movemos Vamos Vamos Por Diversión Les voy a dar una troleadata Con el número Si no es que me matan Cuidado Ay no puede ser Me ganó un movimiento Ay bendigo Ah wey estamos todos muertos Ya aparecieron Cuidado que no llegan Ay wey Uno Anda wey nos están partiendo wey machinzote wey Bendigo Manu Anda nomás bailale Cuidado Roger Que pego que pego Uuuuy Que paso weyes me saco No puede ser No puede ser Pero en el caso Con el like Bueno esa fue una partida A ver si te puedo recuperarla Nos estamos perdiendo Yo soy Montini Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye